Y yo andan chicos de youtube y quiero que les salva con un nuevo mod y este mod esta increíble para mi opinión se me hizo demasiado demasiado útil ya que es el mod de maletas y pues no es como el de pc que tienes tu maleta en tu inventario y otro inventario en pocas palabras es como un cofre que puedes llevarlo a cualquier parte y pues no tienes que craftearlo y guardarlo en un inventario no sería muy raro sino que con un item tocas en cualquier parte y pusiste el cofre con todo lo que tienes guardado y pues en cualquier parte puedes sacarme de otras cosas así que bueno chicos para que este modo no funcione debemos instalar lo que es un mod script así que vamos a la llavecita que pueden ver ahí arriba vamos a administrar mod scripts almacenamiento local importar perdón almacenamiento local lo eligen de la carpeta donde lo tengan yo tengo acá y entre líneas backpacks si tenemos que damos atrás y vamos a jugar nuestro mapita y nos bajar un poquito de volumen ya que se me atrasa un poquito el sonido y ahora no se porque es en tercera persona seguro mi hermanito me cogió el juego así que bueno cómo funciona este molde para que funcione pues primero es en su vida así que pues para que funcione necesitan cuero así que pues yo sacaré el cuero del toman items pues que por qué no hacerle un toman items porque primero me gustaría subirlo en español pero ya está crea y toca preguntar igual me toca pedir permiso porque si no a file pero bueno a ver 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 por más de tres pues me imagino que ya lo conocen ya que es un gran youtuber así que bueno primero les subo la salud y entonces pues yo les dejaré el link en la descripción del vídeo de él para que pues así que bueno pues vamos a mierda 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 qué pasó vamos a mirar los artículos y elegimos cuero cuantos pues con uno suficiente listo entonces ya tenemos aquí nuestro cuero bien bonito así que dirá nada como funciona así que pues primero ya tenemos nuestro cuero así que tocamos en cualquier parte y y pues como pueden ver y pues como pueden ver se arma un cofre y como es que guardaré estas flores y y y y bueno digamos que vamos a abrir el cofre aquí y y y y como pueden ver tenemos las cuatro florecitas y bueno chicos esto es todo este muro es pequeño pero a mí se me hizo muy útil especialmente en survival y y y y y y y y nos vemos en otro vídeo adiós y 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